Yo me llamo Fabio Galeano, cariñosamente me llaman Nenito. Mis padres fueron Don Marcelino Galeano y mi madre se llama Octaviana González, se le llamaba cariñosamente Ña Elta. Mi señora se llama Nidia Concepción Torres, tengo cuatro hermosos hijos, Leonardo Fabio, Zunilda Mercedes, Víctor Emilio y Andrea, Nidia Andrea. Y esta música le quiero dedicar a todos mis compueblanos, a todos los vitumiense. Yo nací acá en el vitumí, también soy vitumiense. Mi señora es de encarnación. Ahora me está ayudando el ingeniero en informática, mi sobrino Nelson Esteban González Ramírez. Y esta música se llama Uvitumí. Le quiero dedicar a todos los vitumiense. Autoría de nuestra compueblana Lidia Olmedo Montanía. Y la música del señor Aníbal Loera. Entonces, aquí está Uvitumí. Cuando recuerdo de aquella infancia, al escribirte Uvitumí, gratos recuerdos de mi inocencia, ver que el florido donde nací, tu cero azul, tus manantiales, cual sentinela alza tu piel. Viste de flores y de oropeles, tu voz que ofrece la dulce miel. Siempre acuden en mi memoria, bella historia de mi niñez. El espejismo con su misterio, hace más bello tu atardecer. Tu verde campo donde corría, hasta la orilla del Tajamar. Con mi barquillo multicolores, tus aguas mansa para adornar. Aquel colegio donde aprendía, me sorprendiera el primer amor. Donde he guardado, adormecido, en un rincón de mi corazón. Vuela mi espíritu hasta esa tierra, y mi alma sueña volverte a ver. Donde mi padre labró la tierra, y a sus hijos le dio nacer. Muchos poetas ya te cantaron, mi lindo pueblo Uvitumí. Hoy también quiero yo regalarte, estas estrofas que son por ti. Muchos poetas ya te cantaron, mi lindo pueblo Uvitumí. Hoy también quiero yo regalarte, estas estrofas que son por ti. Muchos poetas ya te cantaron, mi nombre Uvitumí. Hoy también quiero yo regalarte, estas estrofas que son por ti. Gracias.